Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de introducción a Git. En la clase de hoy, como podéis observar en la pantalla, vamos a instalar una interfaz gráfica, conocido como Git, en un sistema operativo Windows, ¿vale? Más concretamente sobre Windows 10 y vamos a configurar GitHub sobre dicho software, ¿vale? Si recordáis en clases anteriores, habíamos visto que es eso de GitHub, GitLab y Bitbucket. Entonces lo que he hecho ha sido repartir las tres plataformas sobre los tres distintos sistemas operativos que vamos a tratar, que van a ser Windows, Linux y Mac, para que tengáis configuraciones variadas de dichas plataformas en dichos programas. Entonces para Windows he elegido GitHub, bueno, tenía que empezar por alguno y he empezado por ese. Voy a instalar dos programas en Windows que van a ser Bitcracking, que es un programita de terceros que la verdad que está bastante, por lo menos, gracioso al principio cuando sale el Cracking de animación mientras que está cargando la interfaz y demás. Y después vamos a instalar el programa oficial de GitHub en nuestro sistema operativo. Veremos también en clases un poco más adelante cómo instalar el, por ejemplo, Bitbucket, lo he dejado para Mac, instalaremos dos clientes, la instalación y configuración de Bitbucket en Mac y por último veremos también en Linux la instalación y configuración de GitLab en software, ¿no? Que también aprovecharé la clase de Linux para explicaros cómo se hace por consola. Aunque es verdad que los comandos de Git, da igual la plataforma sobre lo que los uses, pero bueno, como tenemos un curso específico de consola de Linux, pues bueno, para que así tengamos más contenido que practicar y que tratar, ¿no? Entonces, como ya digo, vamos a proceder a la instalación de estos dos software en Windows y vamos a configurarlo. También aprovecho para deciros que, bueno, que haremos una rápida configuración de un repositorio en GitHub, aunque esta no es la clase dedicada a repositorios. Eso ya lo veremos más adelante en otra clase que dedicaremos especialmente al tema de eso, ¿no? De repositorios y cómo hacen las configuraciones y demás. Pero bueno, lo que vamos a hacer hoy básicamente va a ser crear un repositorio de pruebas rápido, sin muchas configuraciones, pero para que veáis cómo entre el software del sistema operativo y nuestra plataforma de Git se sincronizan correctamente, ¿vale? Que es de lo que se trata para que lo podáis comprobar. Entonces, yo tengo aquí mi Windows virtualizado, ¿vale? Como podéis ver, yo tengo aquí mi Windows virtualizado y lo primero que vamos a hacer va a ser descargar la primera aplicación, ¿vale? Que la primera aplicación, como ya digo, va a ser... Bueno, vamos a hacer una cosa. Git install. Vamos a entrar aquí en la página oficial de Git, ¿vale? Y tenemos para descargar clientes gráficos, ¿vale? Si le doy aquí... Bueno, pues aquí tengo todas las plataformas, las que valen para... O sea, las que están todas. Tengo también filtradas por Windows, las de Mac, las de Linux, las de Android, que también hay para Android, y para iOS, ¿vale? Tenemos, por si queremos tener también el control de versión, aunque bueno, tener un control de versión en el móvil no sé yo cómo de cómodo puede ser, pero bueno, para tablets a lo mejor o algo así, pues puede estar bastante bien, ¿no? Por ejemplo, como sale aquí con el iPad y demás. Bueno, como hemos dicho, vamos a estar en Windows y lo que vamos a hacer va a ser descargar Git Cracking, ¿vale? Que va a ser el programita que vamos a usar. Bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Vamos a darle a descargar. Vale, y vamos a darle a guardar archivo. Ahí está. Voy abriendo mientras tanto la cuenta de GitHub, ¿vale? Para que veáis cómo funciona y cómo me voy a loguear, ¿vale? Yo ya he creado la cuenta, pero no tengo nada creado, ¿vale? Así que yo le voy a dar a iniciar sesión. Y voy a iniciar sesión aquí con la cuenta, ¿vale? Aquí está. Vale, perfecto, ¿vale? Este es el panel, ya lo explicaremos, no preocuparse, porque explicaremos qué es esto del panel de GitHub o incluso aprovechamos esta clase y explicamos un poquito esto del panel y demás, ¿vale? Entonces, ya tenemos descargado nuestro Git Cracking. Vamos a abrirlo. Aquí está. Ejecutar. Y vamos a instalarlo y a ejecutarlo para que veáis cómo es. Aquí está, ¿vale? Está instalando. Y mientras tanto, pues voy a aprovechar para, si me deja, no. Si me deja estar en segundo plano la instalación de Git Cracking. Vale, bueno, pues esta es la animación que decía al principio del vídeo, que es bastante graciosa el Cracking o el, no sé si es un calamar o es un, no sé. Ahí está bastante feliz él de estar cargando, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. Bueno, como hemos dicho, vamos a explicar un poquito, así por encima, lo que es el panel de GitHub, ¿vale? Bueno, pues aquí, como veis, estamos dentro de nuestro panel. Si ya tuviésemos un repositorio creado, directamente nos saldría aquí el panel con los repositorios ya creados. Si veis, incluso me dice que si quiero leer la guía o quiero empezar un proyecto, ¿vale? O puedo crear un repositorio o puedo incluso explorar GitHub. Aquí tenéis el buscador para buscar, los pull requests. No preocuparse porque ya, como digo, veremos qué es esto, ¿no? Las notificaciones, si queremos crear un nuevo repositorio, si queremos importarlo o si queremos incluso hacer una nueva organización. ¿Vale? Y aquí tenemos nuestro panel de usuario. Vale, bueno, pues lo primero que vamos a hacer entonces, ya que tenemos aquí GitKraken, vale, vamos a... Vale, está cargando aquí, vale, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser crear un proyecto, ¿vale? Un repositorio nuevo, le damos aquí al más, ¿vale? Y le vamos a dar a nuevo repositorio. Vale, y aquí vamos a elegir el nombre de nuestro repositorio, ¿vale? Esto es importante, este es el nombre que va a tener. Los repositorios, por regla general, en GitHub y en la gran mayoría de las plataformas siempre va a llevar este, digamos, esta extensión o esta forma, ¿no? Primero va a ser el propietario, ¿vale? Que si os fijáis solamente estoy yo porque es la cuenta que tenemos creada y después le vamos a dar el nombre del repositorio, le vamos a poder dar una descripción y esto es lo especial que tiene GitHub, que cuando estamos usando la clase, bueno, la cuenta gratuita no podemos ponerlo el repositorio como privado, ¿vale? De hecho, me dice que actualice mi cuenta y si quiere hacer un pago con tarjeta de crédito o con Paypal. Bueno, pues como es para explicarlo, pues de momento lo vamos a dejar como público. Vale, entonces vamos a poner repositorio, por ejemplo. Repositorio, ejemplo, ¿vale? Perfecto. Y la descripción. Este es un repositorio de ejemplo para GitHub, ¿vale? Ahí está. Perfecto. Después me dice que si quiero inicializar el repositorio con un fichero de readme, ya veremos esto en clases siguientes cuando veamos esto de los repositorios a fondo, no preocuparse, lo voy a dejar marcado, ¿vale? Y si quiero añadir algún tipo de licencia, ¿vale? O incluso si quiero ponerle el git nord, no preocuparse porque ya veremos qué es esto. ¿Vale? Así que nada, le voy a dar a crear repositorio. Y vais a ver ahora cómo aquí directamente ya me sale mi usuario, ¿vale? Este es el panel que yo decía antes, ¿vale? Como ya tengo el repositorio creado, ya tengo aquí mi repositorio y tengo aquí, bueno, pues como los hitos, ¿no? Me he unido a GitHub el 2 de agosto, me dice mi primer repositorio, etcétera, etcétera. Vale, bueno, pues vamos al repositorio de ejemplo, que es el repositorio que tenemos aquí creado. Y aquí tenemos, ¿no? El readme, ¿vale? Que es un fichero de ejemplo, no tiene nada prácticamente porque es el modelo que crea, pero bueno, vamos a lo importante, ¿vale? Vamos a abrir aquí nuestro Gitcracking, ¿vale? Que es lo importante y vamos a darle a añadir nuestra cuenta de GitHub, ¿vale? Estaba, creo recordar, en preferencias. Profiles, aquí está, puede ser, autenticación. Vale, perfecto. Tenemos aquí GitHub, ¿vale? Yo ya lo tengo conectado, pero lo que voy a hacer va a ser desconectarlo para que veáis cómo es ese proceso. Es muy sencillo. De hecho, si os fijáis, bueno, pues aquí tenemos también incluso Bitbucket, tenemos GitLab, tenemos GitHub Enterprise, GitLab Self-Hosted, bueno, temas bastante, ¿no? Incluso en general si quisiéramos usar el nuestro propio. Así que vamos a conectarlo a GitHub, vamos a darle a conectar y me dice conectando. Vale, se me abre esta pantalla, ¿vale? Que me está diciendo que si quiero autorizar a GitKraken para acceder a GitHub. Obviamente le voy a dar a continuar la autorización y me dice, perfecto, felicidades, tu conexión ya está terminada. Vale, perfecto. Entonces, si yo cierro ahora esta ventana y abro aquí GitKraken, ¿vale? Ya me dice que estoy conectado, conectado a GitHub, vale, perfecto. Le doy a Exit Preferences y si os fijáis ahora yo puedo hacer una cosa. Yo puedo decirle ahora que el repositorio que ya hemos creado aquí, que lo tenemos aquí creado, ¿vale? Que va a ser el de Repositorio Ejemplo. Si os fijáis yo ahora mismo no tengo nada aquí, ¿vale? Pues lo único que tengo que hacer es darle a Clonar Repositorio, ¿vale? Y me dice, ¿de dónde quiero clonarlo? Pues obviamente de donde lo tengo, de GitHub, ¿vale? Le voy a decir que es Repositorio Ejemplo y me está diciendo, ¿dónde lo quieres clonar? Vale, pues le voy a dar a Browse y vamos a crearlo, por ejemplo, aquí en Documentos, ¿vale? Vamos a crear una nueva carpeta y vamos a ponerle, por ejemplo, no sé, Mis Repositorios GitHub, por ejemplo, ¿vale? Aquí le voy a decir que me lo creen Documentos, Mis Repositorios GitHub. Seleccionar Carpeta, perfecto. Y me dice el contenido completo, ¿no? Que va a ser donde yo lo he dicho, más Repositorio Ejemplo. Y le digo, clonar el repositorio, ¿vale? Y me está diciendo, ¿quieres abrirlo? Sí, obviamente. Le acabo de clonar, aquí está, ¿vale? Me está diciendo que es la rama master, que si recordáis, ya vimos en una de las primeras clases que era eso de las ramas. Y me dice el initial commit, es decir, el commit inicial que es el cuando he creado. ¿Vale? ¿Cómo vamos a probar si esto está funcionando correctamente? Pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo me voy a ir aquí, me voy a ir a Documentos, que es donde lo tengo creado, Mis Repositorios GitHub, Repositorio Ejemplo, ¿vale? Y tengo el Redmi MD. Vale, pues ahora lo que voy a decirles Open with Visual Studio Code, ¿vale? Y aquí lo que voy a hacer es archivo, nuevo archivo. Voy a hacer una plantilla de HTML muy básica, ¿vale? Para que veáis cómo funciona esto. Voy a decirle que es index.html para que ya me coja, ¿vale? La extensión y voy a ello. De hecho, bueno, voy a aprovechar para explicar esto, ¿no? Podría incluso configurar aquí git, ¿vale? Con Visual Studio Code porque lo permite. Normalmente ya los editores estos de código nuevos permite esto de descargar git y de enlazarlo, ¿vale? Pero bueno, nosotros no vamos a usar esto. Vamos a usarlo desde el git cracking o el bit cracking, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es crear un documento HTML muy básico, ¿vale? Vamos a ponerle un head, vamos a ponerle un title y vamos a decir mi primer repositorio, por ejemplo, ¿no? Vale, terminamos el head, vamos a poner el body. Body, ahí está. Vale, me ha creado este de body u. Vale, suprimir. Aquí está, ¿vale? Y ahora aquí ya que estamos dentro, vale, pues voy a crear, por ejemplo, un párrafo. Este es el repositorio de ejemplo para GitHub, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Lo tenemos, ya está. Este es el fichero HTML. Lo voy a guardar, archivo, guardar. Vale, ya lo tengo creado. Voy a cerrar aquí. Y si os fijáis, ya lo tengo aquí. Vale, pero si yo me vengo aquí, obviamente, en GitHub no está, ¿vale? No lo he subido todavía, pero bueno, tengo aquí el git cracking. Vale, y aquí está, perfecto. Y ahora me dice, hay un cambio en el directorio de trabajo, ¿vale? Yo le doy a ver cambios y me dice que ha añadido index y que no está todavía preparado. Vale, pues le voy a decir que me lo prepare. Ahí está, me dice, preparados, index.html. Vale, ¿qué sería lo siguiente ya para terminar? Pues sería con el commit, ¿vale? Me está diciendo, vale, pues este es, no, vamos a ponerlo como lo pondríamos, ¿no? Normalmente he añadido el fichero, he añadido el fichero HTML, ¿vale? Y le digo comitea, ahí está, ¿vale? Ya he hecho un commit, ¿vale? ¿Qué es lo último que me queda? Pues hacer un push, ¿vale? Para insertarlo en el servidor. Ahí está, me dice que ya ha terminado. Si yo ahora me vengo aquí y actualizo, ahí está, index.html, ya me sale, incluso me salen los commits, ¿vale? Yo puedo ver los commits, he añadido el fichero HTML, siempre ordena desde el último hasta el primero. Es decir, este sería el inicial, siempre se va a quedar por detrás, ¿vale? Y este sería añadido el fichero HTML, ¿vale? Perfecto, en la rama master, etcétera. Vale, ya hemos visto entonces cómo hacer esto con GitKlaken. Vamos a utilizar ahora el otro, ¿vale? Que es bastante parecido, Desktop GitHub, ¿vale? Solamente para que tengáis la alternativa siempre de tener varios, ¿vale? Me dice descargar para Windows de 64 bits y le voy a dar a guardar archivo. Ahí está. Vale, vamos a esperar que descargue. Ahí está, perfecto. Bueno, pues lo voy a abrir. Ejecutar. Vale, esto lo puedo cerrar, sí. Esto también lo puedo cerrar. Vale. Ahí está, me está diciendo que se está instalando. Vale, y ya lo tengo aquí. Vale, bueno, esto es de cuando hice las pruebas, así que nada, esto le puedo dar a remove. Vale, y ahora aquí lo que puedo hacer es, le voy a dar a repositorio, no, le voy a dar, perdón, a options, creo recordar que era aquí. Y, eh, GitHub, vale, me está diciendo que tengo ya esta cuenta, pero bueno, la voy a, igual que antes, ¿no? La voy a cerrar, le voy a dar a signin, y me dice, nombre de usuario, pues, este, y, ahí está, signin, perfecto. Vale, ya lo tengo, y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer con el repositorio? Pues, voy a volver a clonarlo. Vale, me dice, clonar un repositorio. Pues, si le quiero meter la URL, que sería tan sencillo. Vamos a hacerlo así, si queréis. Vale, vamos a repositorio ejemplo, y voy a copiar la URL de este repositorio. Vale, ahí está. Y ahora me dice, ¿dónde lo va a clonar? Pues, en documentos, GitHub, vale, perfecto, pues, le doy a clon, y ahí está, me está diciendo, es la misma manera que antes, que cuando seleccionamos que lo hiciera desde, desde, el Bitcracking, pero ahora lo que hemos hecho ha sido meter la URL. Vale, entonces, aquí tenemos nuestro repositorio de ejemplo, vale, y tenemos la posibilidad de poder hacer los cambios y de, si queremos, ¿no?, las ramas, si queremos crear unas ramas, en el repositorio que estamos, vale, y para poder hacer un fetch, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí es un pull. Ahí está, vale, perfecto, ya lo tendríamos todo, y yo si quisiera ahora hacer algún cambio, bueno, pues, sería tan sencillo a lo mejor como, me voy a documentos, vale, me voy a GitHub, por ejemplo, y voy a copiar index, ¿vale?, y la voy a pegar aquí, y le voy a decir, voy a cambiarle el nombre, fichero2.html, ahí está. Perfecto, aquí está, ¿vale?, ya me está diciendo que he cambiado un archivo, fichero2, y me está diciendo lo que he añadido, es el mismo fichero, pero bueno, lo único que he hecho ha sido eso. Vale, ¿qué sería lo siguiente? Bueno, pues lo siguiente ya sería hacer el commit, he añadido un nuevo fichero html, perfecto, y le voy a dar a commit, ¿cómo está? Vale, sumario, bueno, pues, no sé, vamos a ponerle cambios2, por ejemplo. Un master, ahí está, ¿vale?, y ya lo único que tengo que hacer es el push, que ya de hecho me lo ha dicho, si quería hacerlo, le he dado aquí, ahí está, vale, pues, se supone que si ya lo ven aquí, y actualizo, aquí está el fichero2, incluso ya me sale como que tengo tres commits, y aquí está, cambios2, he añadido el fichero html, cambios2, ¿vale?, perfecto. Bueno, pues ya hemos llegado al final de esta clase, como veis, instalar dos interfaces gráficas para GitHub es bastante sencillo, no porque sea Windows, sino en cualquier sistema operativo, las interfaces gráficas suelen ser bastante facilitas, ya veremos si se complica un poco más el Linux cuando veamos el tema de la console, de los comandos, pero como veis, ya os digo, por el tema gráfico es bastante sencillo, hemos visto dos tipos de programas, como hacer un commit, como crear los repositorios, como clonarlos, etc., etc., así que nada, nos vemos en la siguiente clase, un saludo. ¡Gracias!